Música Buenas noches, bienvenidos al Boletín Informativo de hoy. En los aconteceres nacionales, tenemos que la segunda secretaria de la Cámara de Diputados, Guedard-Béjamé Bellevue-Alexandre, confirmó que se envió una correspondencia al primer ministro designado Jean-Henri Céan, pidiéndole que deposite sus documentos. La diputada precisó que esta decisión se tomó en menos de 24 horas después de la presentación de la parte interesada en el Palacio Nacional. La representante electa de Sabanet también confirmó que la Cámara fijará la fecha de la reunión en torno a la Declaración de Política General de Jean-Henri Céan. Por otra parte, la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, CONALD, lanzó el miércoles una encuesta nacional sobre el uso y la prevalencia del consumo de drogas en las ciudades del país con más de 30.000 habitantes. Las personas de 12 a 69 años serán el objetivo. Según los organizadores, unos 40 agentes serán desplegados sobre el territorio como parte de esta actividad que tendrá lugar del 13 al 29 de agosto próximo con la finalidad de recopilar datos confiables que faciliten la lucha contra este flagelo. Por su parte, Dagobel-Elizé indicó que esta encuesta cubrirá todas las drogas utilizadas por los consumidores. Prometió publicar sin demora los resultados de este trabajo para facilitar la lucha en esta área. Por otra parte, las organizaciones de docentes, incluida la Confederación Nacional de Educadores de Haití, CNEH, la Red de Docentes Haitianos, REH, y la Unión Nacional de Educadores Normales de Haití, UNOE, denuncian la baja tasa de éxito en la sesión ordinaria del bachillerato de 2018. La debilidad del sistema educativo explica este fracaso según estas estructuras, que continúan deplorando notablemente las malas condiciones de trabajo de los docentes. Por su parte, la secretaria general de la CNEH, Magali George, lamentó que los pobres no sean los verdaderos beneficiarios del programa de becas escolares. Según ella, este enfoque debería aliviar a muchas familias que enfrentan serias dificultades socioeconómicas en vísperas del nuevo año escolar. Los funcionarios de la Oficina Regional de la Organización Internacional de la Francofonía para el Caribe y América Latina anunciaron el miércoles la organización de la sexta edición del gran concurso ACATON Innovación Mitziá, del 29 de septiembre al 1 de octubre en Puerto Príncipe. Una iniciativa para apoyar proyectos innovadores en torno a la integración digital en la producción y difusión de información en los medios. Según el director de esta estructura, Emmanuel Vajoví, los jóvenes son particularmente el blanco a través de dicho concurso, precisando que el primer equipo ganador recibirá una dotación de $4,000 estadounidenses. Señoras y señores, eso ha sido todo para los aconteceres del día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en este boletín y les deseo una feliz noche. Sigan sintonizados con Telepacific. ¡Gracias! ¡Gracias!